Amor, amor ¡Eres una desgraciada! ¡Muchia, cálmate! ¿Y cómo quieres que me calme si me separaste de Diego por la maldita envidia que te corroe? Destruiste mi vida, Brigitte. Y nunca te lo voy a perdonar. ¿Me oyes? ¡Nunca! Es con el alma no ser tu hermana. Yo nunca te he considerado como tal. Pero yo sí. Y por esa hermandad mil veces te tapé. Mil veces me sacrifiqué y mil veces perdoné tus majaderías, pero se acabó. A partir de este momento, por mí, que te parta un rayo. Para mí no ha sido más que una desgracia en mi vida. Así que si desapareces, mejor. Lamentablemente eso no se va a poder. Porque vivimos bajo el mismo techo. Y si lo único que nos une es el odio que me tienes, odiame sin piedad.